¡Gloria a Dios! Ahí en Puerto Rico, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo, hermano, goceaba, ¿verdad? Muchos años. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Un deporte que todavía me gusta mucho, ¿verdad? Este... Pero yo veía que me estaba quitando tiempo, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Para las cosas de Dios, ¡Gloria a Dios! Y había que hacer un acto, ¿verdad? Porque cuando las cosas te están quitando, ¡Gloria a Dios! Cuando hay cosas que te están quitando tiempo para ir a la iglesia, ¡Gloria a Dios! O cosas, para tú hacer las cosas de Dios, hay que echarlas a un lado, ¡Aleluya! Sí, señor, sí, señor. Allá en Puerto Rico, me querían firmar muchas personas, ¡Aleluya! Me querían llevar a muchos lugares a que yo goceara, ¡Aleluya! Me decían, tú eres bueno, ¡Aleluya! Yo te quiero firmar, aquel me decía, yo te quiero firmar. Pero ninguno me iba a llevar a la iglesia, ¡Aleluya! Ninguno me iba a llevar a la casa de Dios, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y estoy aquí, ¿verdad? Que mi hermano me invitó, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! A hacer la voluntad de Dios, ¡Aleluya! A crecer espiritualmente, ¡Gloria a Dios! Y me siento muy contento, ¿verdad? Que el pastor me ha recibido aquí, ¡Aleluya! Para la gloria del Señor voy a cantar una alabanza, ¡Aleluya! ¡Alabanza al Rey que vive, ¡Aleluya! A ver, hermano, que pueden estar de pie, ¡Aleluya! ¡Moder de Dios! ¡Alabanza al Rey que vive, ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Yo no sé cuánto ustedes van a llegar, ¡Aleluya! Yo no sé cuánto ustedes van a llegar, yo canto esta alabanza que se titula, ¡Y yo llegaré! ¡Aleluya! ¡Alabanza al Rey que vive, ¡Aleluya! ¿Cómo escalar cuando no hay fuerzas para seguir? ¡Aleluya! 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 ¿Cómo llegar cuando no existe solución? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! En medio de media fricción, en desesperación, muchas veces busqué a alguien que me ayudara, pero no había nada alrededor, pero no había nada alrededor, pero tú hablaste y no caminé, ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Tú me dijiste que yo llegaré, pero tú hablaste y confiaré, aunque vea un contrario, yo llegaré, yo venceré, montañas tan altas, yo alcanzaré, yo llegaré, yo venceré, los grandes gigantes, yo derribaré, yo llegaré, y cómo llegar cuando no hay fuerzas para seguir? ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! Pero tú hablaste y yo caminé, tú me dijiste que yo llegaré. Pero tú hablaste, en ti confiaré, aunque vea lo contrario, yo llegaré. Yo venceré, yo venceré, yo alcanzaré, yo dejaré, yo venceré, los grandes gigantes, yo deliré. Oh, mi alma te adora Jehová. Salmo 34, que dice, bendecirá Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo irán los mansos y se alegrarán. En grandece a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende, aleluya. Juntar y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temer a Jehová vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mar y tus labios de hablar engaño. Aparte del mar, apártate del mar y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atento sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Se aman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los constritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas librará Jehová. Él guarda todos sus huesos y uno de ellos será quebrantado. Matará al mal o la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuando en él confía. Amén. ¿Vos a darle un aplauso al Señor? Aleluya. ¡Bien! Hasta que lleguen aquí, aleluya, en los sentidos. Gloria a Dios, aleluya. El Espíritu Santo de grande manera, ¿verdad? Es una iglesia, aleluya, de poder de Dios, aleluya. Me siento bien contento ver en esta iglesia, la iglesia de Patrón, nuevamente, ¿verdad? Y nos seguiéramos gozando, ¿verdad? En esta iglesia, aleluya. Le solto a los jóvenes, me siento contento de muchos jóvenes aquí, aleluya. Le solto, ¿verdad? Que siguen hacia adelante. En el mundo no hay nada. Yo tengo mucho tiempo, perdiendo el tiempo en el mundo, aleluya. Y les digo que en el mundo no hay nada. Aquí es que hay salvación. Mis amigos me decían, ahí en Puerto Rico, pero ¿por qué tú te metiste a la iglesia? Y nosotros vacilábamos en la calle. Y yo les decía, Dios mío, dale por lo menos un minuto que sienta en tu presencia para que ellos tengan ese aleluya. Gloria a Dios. Ese sentir, ¿verdad? Aleluya. Que es tan bonito sentir el Espíritu Santo de Dios. Ay, santo, Señor. ¿Verdad? Aleluya. Y me siento contento, ¿verdad? De estar, ya llevo 10 meses para la gloria en el Señor sirviéndole, aleluya. Y de verdad no me arrepiento. Muchos años perdí, ¿verdad? En el mundo. Oh, ya. No ha sido fácil, ¿verdad? Desde pequeño, mi mamá. No puedo decir que me abandonó, pero no me crié con mi madre, aleluya. Él sabe las situaciones. Aleluya. Que si no hubiera pasado lo que pasó, no sabía dónde estuviera. Si quizás preso o muerto, aleluya. Muchas situaciones en mi vida, pero gracias a Dios estoy aquí adorando al Señor y haciendo su voluntad. Aleluya. Me siento contento, ¿verdad? Porque de verdad que es un privilegio grande, aleluya. Bendito sea. Y les suelta a los jóvenes, ¿verdad? Que siguen hacia adelante, que no miren atrás. Si miran para atrás es para ver de dónde Dios los sacó, aleluya. Que no pueden mirar para atrás, aleluya, para volver atrás porque de verdad que no es fácil, aleluya. Y hasta aquí me falta, ¿verdad? El patrón me da después. Porque yo así me voy por favor. Bendito, abrazo.